con amigos por otro lado por fuera, aquí, ni cosas folclor, que era lo que uno hacía abrir el tema de la música también, hay muchos grupos, muchos conocidos que hay y, no sé, a los Santiago y a los Chonmán yo sigo siempre con músicos de sesión me invitan a tocar, los Chonquinilo con Mercedes Sosa con varios, en la fusión también, entonces el bagaje que tengo me ha servido mucho pero yo ya hacía años dije, tengo que aparte de la interpretación estudiar pedagogía porque uno nunca sabe en el futuro y fue acertado y siempre digo lo mismo, soy un afortunado de vivir lo que me gusta porque soy músico hago música y enseño música ya, afortunadamente digo, porque tengo amigos que son músicos hacen otras, tienen otros trabajos y tocan bueno, a mí me tocó con las desventajas en un comienzo pero sí, con los años después uno va cimentando esto pero en este caso por ejemplo, en este momento acá ayer conversaba hace dos días con un kenista amigo que me le manda a hacer dos kenas que él tocaba en Sol y Yu y varios grupos y están todos los músicos están sin trabajo viendo qué hacer o grabando solo un poco así Amén. 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 Amén.